Hola viejos amigos, la última vez de MyCathons que habéis visto, no te cuentes que me han visto, son cuatro desafíos de edad, que me busquen el libro mágico, el libro mágico antes de las herramientas se juegan más poderosos, si se juegan, para ser los otros competidores van a encontrar el libro mágico, el primer chico traje una pala de oro, una pala de oro y el otro chico, la tercera un pico de oro, va a ser esta chica o mi nota es su propia herramienta, a ese del peda donde fue hoy, fue esta pobre chica, guau guau guau, bueno, lo quedas, lo terminadita, quien será el ganador de MyCathons que te cuentes, este día en más, ca, todo plé, así chicos, nos vemos para la próxima, adiós chicos. Adiós. 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 Adiós.